Una multitud despidió el jueves en Montevideo al futbolista del Club Nacional de Uruguay Juan Izquierdo, fallecido tras sufrir una crisis cardíaca en pleno partido de la Copa Libertadores. Izquierdo, de 27 años, murió el martes tras permanecer cinco días en terapia intensiva en Sao Paulo, en una tragedia que enlutó al mundo del fútbol. Se había desplomado en el terreno de juego el 22 de agosto en un partido de su equipo ante el Sao Paulo. Los restos del futbolista fueron velados en la sede del Club Nacional de Fútbol en Montevideo. Al lugar llegaron también cuatro jugadores de Sao Paulo provenientes de Brasil y una delegación de Peñarol, archirrival de Nacional en la Liga Uruguaya. Vengo como padre, como hijo, como hermano, como hincha del club. Es un dolor muy grande, una pérdida tan joven y el sufrimiento de todo Uruguay, de todo el mundo. Fue dolorosa como fue para todos. Perdimos un soldado en batalla, un amigo de la casa, un jugador respetado por compañero, por hincho, un guerrero. Nacional informó que los restos de izquierdos serán cremados. El club decretó cinco días de duelo con banderas a media hasta. La Confederación Sudamericana de Fútbol declaró tres días de duelo y la Asociación Uruguaya de Fútbol decretó luto hasta el domingo, sin ninguna actividad competitiva organizada por la federación. El campeonato local ya estaba suspendido desde el fin de semana.